Contexto, hola, el día de hoy tengo una dinámica bastante rápida y sencilla para todos los streamers que están viendo la campanita Para todos los streamers que me etiquetaron en este tweet Básicamente me voy a encargar de aguantar la mayor cantidad de tiempo en no parpadear El tiempo que yo aguante, será el tiempo que rete a los streamers a no parpadear Y si, o lo superan, yo les daré 10.000 bits Todo esto pues en Twitch.com barra lo colchón con doble L Te pido que le des like porque mientras tú escuchas esto nosotros ya estamos en directo Vale, vamos a ir con Michifu 10.000 bits, si, no parpadeas por 5 minutos Veamos si Michifu aguanta La burra, ya perdí huevo Vamos, ok, Michifu estoy atento a tu cámara Y la torre Ok Ya perdí Ya, ya pestañeo Ay, 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 ok No sé, mis ojos tienen un modo automático tan, tan, tan fuerte, ven Voy a controlar eso 25 segundos Pendejo no dura nada, hermano Que goto Jersey, hola, Juli Ah, ya, ok, vale Perdón Anda Esto es lo máximo que pueda hacer Ah, la verga Está jodidísima Está jodidísima de la voz, loco What the fuck En sus marcas Listos Ya Ok, comenzamos Julieta Vale, vale, vale Ok, vale, vale, vale De nuevo, de nuevo Te lo compro Te lo compro Te lo compro De nuevo, de nuevo, de nuevo Verga Bueno, ya Supongamos que va a 5 segundos Aumentemos los 5 segundos Aquí iría 7 Verga, olvídelo Tan fuerte mis luces ¡Dios! ¡Mis ojos! Vale, una más Una más Una más Vamos, vamos, Julieta ¡Ya, car... ¡Julieta, por favor! Bueno, ya, olvídelo Ya, ya mucho Ya, mucho Ok A ver, Zane Locochón, claro Que si quiero jugar un juego, amigo Lánzate el juego Más vale que sea por plata Porque si no, no juego A ver A ver Casi no partadeas Por 5 minutos Y 30 segundos 5 minutos Y 30 segundos Tú estás loco Es un huevo Sí puedo, creo, eh Listo 1, 2, 3 Ya Ok Vamos Vamos Ya perdí, amigo Ya perdió, ya Ya perdió Ya perdió Ya, ya lo vieron Lo vieron Lo vieron Pero vamos a dejarlo Listo Gracias Me avisas para otro reto, amigo Que no sea de no parpadear Gracias No parpadear por 5 minutos A ver, a ver, a ver Ok No, es que es imposible 3 Ok, vamos Ren Race Por 10,000 bits 5 minutos Le he quitado 30 segundos Para ser amable Estoy muy jodida Tengo mucha luz Detrás de la cámara Ya ¿Por qué no pueden? ¿Por qué? Ya me lloraron los ojos Con estos 30 segundos En estos juegos Se ven muy mal Fueron menos de 5 segundos La real No dura nada Yo le hago 20 segundos Sin parpegar y ya está Yo no sé si puedes entender Venga, lo entendemos La mitad de tiempo Por la mitad de premio A ver, veamos Veamos si jala por 5K La mitad de tiempo Por la mitad de premio 100% Ok, vale Por 5K Ok, vale Comenzamos No, ya parpadeo Verga Verga, tío Verga, verga, verga Un segundo Es que estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Pendejo No dura nada Dime 10K Si no Parpadeas Por 5 minutos Me vas a invitar A una dinámica En frigot ¿Lo escuchas? Sí, ya sé Ya no me la sabía En frigot ¿Oye? En frigot Jala su miedo Jalo Dale Suarín Suarín Cuentas 5 4 3 2 1 Ahí va Vamos 5 A ver Suarín A ver Ya perdió No parpadeé Ok, otra, otra No vi, no vi Me voy a concentrar Ok, a ver Otra vez Otra vez No vi No vi No vi Ya Mira Me voy a ver fijamente A mí mismo A los ojos Para saber Que no voy A ver, mira Que cuente Que si hago esto para abajo Eso no es parpadear Estoy viendo para abajo Ok A ver Suarín Llevas 20 segundos Apenas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, no, no podía No podía 40 segundos 40 segundos Loco Duraste Más Que Shadow Gracias Loco Gracias Por lo menos Duría más que un francés Estoy orgulloso A ver Vamos a ver con este tío Este tío me cae bien 10.000 Bits Sí Mi papi rico Ok Dice que arrancó ya Gloglosor A ver si aguanta 5 minutos Sin parpadear Ya le estaba leyendo Y apenas vamos entrando Al primer Minuto Estoy mirando borroso ya En que momento acepté Se me están cayendo los ojos Ni modo Ya empecé Vamos por esos 10 K bits No va a aguantar Loco Te lo juro Te a que te van a desmayarme Venga Parpadea 3 minutos Minuto 3 Mamen Le queda 30 segundos No mamen Me voy a quedar sin dinero Verga 15 segundos No No Lo logró A la verga Está llorando Huevón No le creo No le creo Ganó 6 6 6 minutos A la verga Para idiota O cuanto es de verdad Mano Quiero desmayarme Tráiganle una falda A la niña Porque voy a poder Juntar plata Para buscar a mi papá Ya huevón Ya Para 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 No ¿Qué te parece si hacemos Hasta que Nos juntamos? Ya Para huevón Para huevón Puta madre Papito 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 O cuanto es de verdad Mano Que yo de Miami Ella quiere que la ponga En cuatro Como la perra ¿Puedo parpadear? Si huevón Oye Ya se me llama Costumbrera Huevón Detente huevón Oh no puedo parpadear No puedo parpadear No puedo parpadear Papá Estas son las horas De llegar No hay nada que hacer Y estoy cansado De ti No puedo parpadear Bravo Dos 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 Lo escuché tú también Porque no me amas Porque no me amas Papá Se va a quedar ahí Por cuanto tiempo Te soy honesto No se por cuanto tiempo Se va a quedar ahí Se ganó los diez mil bits Felicidades Papá Te va por todos Los huerfanitos Huerfanitos unidos Jamás seremos vencidos Papá